¡Un aplauso para ustedes! ¡Vaya, se cruza! Por lo que yo estoy viendo no se puede Aquí nadie quiere bailar Por lo que yo estoy viendo no se puede Aquí nadie quiere bailar Caras tristes de herencia se pueden contar Los tristes, señores, no vine a cantar Caras tristes de herencia se pueden contar Los tristes, señores, no vine a cantar Yo llegué y aunque todo se quiere animar Señores, a todos quiero participar Yo llegué y aunque todo se quiere animar Señores, a todos quiero participar Por lo que están aquí todos y saben bailar La fiesta de ustedes somos animales Por lo que están aquí todos y saben bailar La fiesta de ustedes vamos a animar Vamos todos Baby Vamos, vamos a animar, vamos a animar ¡Arriba! ¡Eh! ¡Anímate, prepárate Cuando te hable, levántate ¡Anímate, prepárate! Cuando te hable, levántate Bueno, Marambo, aquel que no haga lo siguiente No, 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 le corre Marambo por la pena ¡Ok! ¡Dice! Levanta una mano y verás que tú puedes Levanta la otra y verás que tú puedes Mueve la cabeza y verás que tú puedes Mueve la cintura y verás que tú puedes Y... Brinca si quieres, verás que tú puedes Brinca si quieres, verás que tú puedes ¡Oye! Muévete, 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 muévete ¡Vaya! Muévete, muévete ¡Va, va! Muévete, muévete ¡Oye! Este vacío me está ¡Bananísimo! ¡Eh! ¡Junis Neche! ¡Sabor! ¡Una bulla a las mujeres, mujeres, mujeres! ¡Uh! ¡Anímate! ¡Prépárate! Cuando te abres, levántate ¡Anímate! ¡Prépárate! Cuando te abres, levántate ¡Es la impreo! ¡Esto no se acaba! ¡Esto no termina! ¡Esto tiene sabor! ¡Esto tiene sabor! ¡Que sigan ahí! Levanta una mano y verás que tú puedes Levanta la otra y verás que tú puedes Mueve la cabeza y verás que tú puedes Mueve la cintura y verás que tú puedes Brinca si quieres verás que tú puedes Brinca si quieres verás que tú puedes Brinca, 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 brinca ¡Oye, Valerio! ¡Gosa! Ahí. Bueno, bueno. ¿Y dónde están los amparapetados? ¿Y dónde está la gente que vino a rumpiar? ¿Y dónde está mi gente de Malambo? ¡Malambo! ¡Malambo! La que vino a quedarse a rumpiar el carnaval. ¡Como! ¿Y dónde están las mujeres de Malambo? ¡Las mujeres de Malambo! ¡Las mujeres bonitas! ¡Uy! ¡Bonitas sí son! ¡De eso sí hay! ¡Solteras! ¡No creo! ¡Las mujeres bonitas! ¡Oye, Javi! ¡Javi! ¡Epa! ¡Tú acabas de decir las mujeres solteras, pero yo no creo! ¡Bonita pero loca! ¡Yo no creo! ¡Yo no creo! ¡No creo que un evento como esto la mujer tenga que vivir sola! ¡No creo! ¡Dónde está la mujer es soltera! Uy! ¡Y quién es el que está al lado! ¡Y quién es el que está al lado! ¡Un hijo, gücü! ¡Mentirosa! ¡Mentirosas! 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 El sonido que tenemos aquí en Taribas. Espectacular. Gracias, muchachos. Maravilloso sonido, mi hermano del agua. Estamos gozando. ¿Y dónde está la mujer de saldera? Eche. Javi, Andy y Sammy, demuéstremelo porque yo no lo creo. Compadre Valerio Vecino. Óyeme, dale. Óyeme, Sammy. Don Javier. Bueno, ya que lo vamos a poner en gozadera, primero que todo, a toda la gente que todavía está sentada. Vámonos con esto bien sabroso, muchachos. Con esto que dice... Así. Todo el mundo arriba. 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 Para arriba, 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 para arriba. Ahí, déjamelo ahí A toda esa gente, vamos a ir calentando Ok, mira Nosotros venimos por toda Colombia Pianito, 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 pianito Ahí pianito Mira Venimos por toda Colombia haciendo esta encuesta ¿Dónde están los hombres? ¿Los hombres dónde están? ¿Dónde están los hombres? Parece que no vinieron ¿Lo que mandamos en la casa? ¿Mandamos o no mandamos? Lo que se manda en la mano al bolsillo Lo que se manda en la mano al bolsillo No señor, no señor Lo que mandamos en la casa Ahora que suena este codito del Grupo Bananas Yo quiero que todos los hombres me hagan una bulla Que se escuche allá en Rusia Ok Pero vamos a preguntarle primero si ya la banda está lista Porque ellos vienen como medio dormidos de Bogotá Entonces yo no sé cómo es que están ¿La banda está lista o no está lista? ¡Sí! Uy, ver, ¿estamos listos o no estamos listos? ¡Sí! Ok ¿Y los hombres están listos? Ok Vienen ¿Y dónde que están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde que están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí ese Grupo Bananas Que nos va a poner a gozar Aquí ese Grupo Bananas Que nos va a poner a gozar ¿Y dónde que están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde que están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está como banana que lo va a poner a gozar Y lo va a poner a bloquear Y lo va a poner a saltar Y lo va a poner a bailar Y lo va a poner a saltar La excusa, la excusa, la excusa, la excusa, la excusa Bacano, bacano, bacano No se quedaron callados Ahora yo quisiera saber dónde están las mujeres Las mujeres lindas Mira, destácame a esta mujer, mira La que tiene flores aquí en la cabeza, destácamela Mira ese movimiento de cintura, mira eso Mami Mami No muevas tanto la cuna que me despiertas el niño Mi amor, eres la patica que le hace falta a la mesa Baila más que dientes flojos Ah, qué dientes flojos Bueno, cuando suena el corito del grupo Banana Las mujeres me hacen una bulla Y me le callan la boca a estos hombres, ¿ok? ¿Estamos listos, banda? Sí Y así estamos listos, hombre Ok, nos vamos con esto que dice Así ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Callico! ¡Baby! ¡Sabor! ¡Habanera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!